Vale, estoy grabando para mi computadora. Gracias, Jorge. Ok, vale, vale. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. A ver si tenemos ya un grupo importante de gente acá. Bienvenidos a esta, a este conversatorio, es un conversatorio que hemos denominado originalmente la Escuela de Caracas, 300 años de filosofía en Venezuela. Y bueno, voy a, mientras va entrando la gente, voy a empezar a aclarar un poco por qué hemos denominado a este conversatorio la Escuela de Caracas y por qué 300 años de filosofía en Venezuela. Hemos denominado esto la Escuela de Caracas porque ustedes sabrán que Julián Marías llegó un momento, y bueno, también lo hizo José Ferreter Mora, y empezaron a hablar de la Escuela de Madrid, una escuela que estaba centrada en el pensamiento de Ortega y Gasset. A partir de esta, de esta afirmación de la Escuela de Madrid, llegó José Gaos, a ver quién tiene el micrófono por ahí prendido que hace mucho ruido. Bueno, llegó José Gaos, ¿verdad? Llegó José Gaos y empezó a hablar entonces de la Escuela de Barcelona. La diferencia entre la Escuela de Madrid y la Escuela de Barcelona es que la Escuela de Barcelona no tenía un liderazgo. Incluso muchos intérpretes como José Luis Avellán prefirieron no poner a un sujeto como García Vaca en la Escuela de Barcelona, a pesar de que él se había formado en Barcelona y se había ganado su plaza en la Universidad de Barcelona, prefirieron no ponerlo ahí. Y estudiando un poco esto del exilio español, a mí se me ocurrió en un principio hablar de la Escuela de Caracas, ¿verdad? A partir de la influencia del pensamiento de García Vaca, porque de una forma u otra García Vaca es un hito súper importante en el desarrollo de los estudios de filosofía en Venezuela. Pero claro, sobre García Vaca se han tejido algunos mitos. Uno de los mitos es que la filosofía se inicia en Venezuela con García Vaca, que ese es un mito. Y otro mito es que García Vaca funda la Facultad y el Instituto de Filosofía, lo cual es otro mito. Voy a explicar por qué. El primero es un mito porque efectivamente no es García Vaca el que inicia los estudios de filosofía en Venezuela, se debe a él que los rescate sin duda. Pero vamos a decir, una institución no se hace con una persona. Y más aún, en el caso de García Vaca, García Vaca es del segundo grupo en llegar a Venezuela. Ya estaba trabajando como profesor en la Facultad de Derecho, el profesor Domingo Casanova, que de hecho es el segundo decano de la Facultad de Filosofía y Letras para su momento. Y a él lo sustituye otro mayorquín, que es Bartolomé Olivier. Y después, el cuarto decano de la facultad propiamente sí llega a ser García Vaca, de manera que García Vaca ni siquiera es el primero. Entonces, claro, es importante aclarar un poco esto porque la mayoría de la gente que se dedica al exil español olvida un poco este punto. Sin embargo, sí es importante reconocer que tal vez el más relevante de todos estos pensadores sí sea García Vaca y que él tiene una obra muy importante, muy vasta, ¿verdad? Pero es una obra muy importante porque él nos permite recuperar la memoria de la filosofía venezolana. De hecho, García Vaca tiene un texto que se llama Antología del pensamiento filosófico venezolano, que es muy relevante. Y después tiene, por supuesto, sus estudios sobre la filosofía de Andrés Bello. De manera que es uno de los primeros que rescata nuestra propia historia del pensamiento venezolano. A él le siguen, por supuesto, autores como Manuel Granel, con el texto este muy famoso también del pensar venezolano. Y, por supuesto, un discípulo de García Vaca, que es Ernesto Medio Vallenilla, que después brilla de manera propia con un texto que se llama El problema de América. Entonces, básicamente, nosotros hemos querido hacer este simposio para hablar un poco de algunos momentos que son unos hitos importantes dentro del pensamiento filosófico venezolano. Y, básicamente, la hipótesis que yo estoy manejando es que hay dos momentos relevantes de la filosofía venezolana. Uno sería la época colonial, propiamente, y otro sería esta transición a la democracia. De manera que, a nivel histórico, tendríamos por lo menos un primer momento, que es el momento de la Universidad Colonial, 1721-1827. Algunos prefieren poner 1830, porque el 30 es exactamente la fecha de la separación de Venezuela a la Gran Colombia. Y después viene un estadio de la Universidad Republicana, 1827-1936. ¿Ok? Que aquí es donde impera el positivismo. Y después viene una transición a la universidad democrática, digamos que es de 1936 hasta el 58, incluso lo pudiésemos alargar hasta el 2000. Algunos intérpretes y algunos historiadores prefieren separar un poco todo esto metiendo, por ejemplo, del 58 al 70, porque en el 70 entra la ley de universidades y empiezan cambios importantes. Viene después la época de la reforma, la expansión y tal vez la crisis universitaria. Entonces, claro, nosotros lo que hemos hecho es contar hoy día con unos amigos que nos acompañan. La primera de ellas es la profesora Fabiola Betancourt. La profesora Fabiola Betancourt ha sido directora de la Escuela de Filosofía, es doctora en Ciencia Política y tiene algunos textos escritos, sobre todo algunos que están en el Diccionario de Historia de Venezuela, de la Fundación Polar, sobre la filosofía y sobre algunos filósofos relevantes. Y también contamos con el profesor Omar Astorga, que también fue director de la Escuela de Filosofía, entre otras cosas porque ha ocupado muchos cargos en la universidad, director de posgrado de la Facultad de Humanidades, etcétera, etcétera. Y que tiene un libro reciente que se titula Venezuela a mediados del siglo XX y un artículo muy potente porque ha sido muy citado que se llama Una mirada a la filosofía y sus nexos con el pensar venezolano. Entonces, son personas que vienen trabajando. Y en tercer lugar, contamos también con Juan José Rosales, que ha sido profesor en la Escuela de Filosofía, también de la Universidad Católica, y que tiene también una vasta obra respecto a Simón Rodríguez. Entre ellos destacan La República de Simón Rodríguez y Ética y Razón en Simón Rodríguez. Y bueno, por último voy a estar yo hablando también de una de las etapas. Entonces, lo que hemos hecho es, bueno, el único inexperto aquí soy yo porque no tengo publicaciones en ese sentido, pero bueno, como estoy rodeado de amigos y expertos, me siento tranquilo porque si meto la pata me lo van a decir sin ningún problema. Bueno, entonces un poco lo que queremos hacer es empezar a hablar sobre estas etapas. Entonces, en la primera etapa que tiene que ver con la filosofía colonial, voy a dejar la palabra al profesor Juan Rosales, que es el que va a hablar un poquito de esta etapa, una etapa que está asignada un poco por la disputa entre la escolástica y el pensamiento moderno, pero de eso nos va a hablar Juan. Juan, el micrófono es tuyo. Hola, muy buenas tardes. Creo que es tarde en Venezuela. Es un gusto reencontrarme con todos los queridos compañeros de la Escuela de Filosofía, estudiantes, docentes y bueno, y estar en compañía también de mis queridos amigos y colegas, Fabiola Bettencourt, Omar Astorga, José Luis Ventura. Realmente es un gusto y es un lujo interactuar con ellos tres. 300 años de filosofía, se dicen rápido, pero realmente es un intervalo de tiempo grande, importante. Mucho ha pasado, pero quizá poco hemos experimentado nosotros porque somos un poquitito de tiempo ahí en medio de esos 300 años. Sin embargo, vale la pena resaltar lo siguiente. Los estudios de la filosofía en Venezuela o de filosofía en Venezuela son anteriores a esos 300 años de la universidad republicana, de la universidad colonial, como se suele decir. Es anterior a la universidad. Comienzan en nuestro país, con un hecho que nos guste o no, es la llegada de Europa al continente que llamamos americano. Con la conquista, el que quiera llamarlo el descubrimiento, el que quiera llamarlo el encuentro de dos mundos, como quiera. Pero llega con los europeos, llega fundamentalmente con la evangelización, es decir, con la acción de la iglesia católica en el continente americano y en especial en Venezuela. Son los primeros movimientos filosóficos que llegan allí. ¿Cómo se da? Bueno, en primer lugar con la formación conventual. Luego aparecerán los seminarios y estos frailes, los sacerdotes del clero secular, traen su formación y se proponen educar, ya lo sabemos, en términos filosóficos y teológicos a los colonos, a los que llegan de la metrópoli y a instalarse en los distintos territorios y, en este caso, en los territorios de lo que luego será la Capitanía General de Venezuela. ¿Qué ocurre? Que, bueno, yo creo que en parte hemos olvidado el gran legado de la acción eclesial, pero, bueno, está allí y se manifiesta con la introducción de la teología y cómo auxiliar la filosofía. Ya sabemos que desde la patrística y con el predominio del cristianismo en el imperio romano, la filosofía pasó a ocupar un lugar secundario aparentemente en el pensamiento de la patrística y sobre todo en el del medioevo y quedó como sierva de la teología, por eso digo un papel aparentemente secundario y auxiliar, pero sabemos que eso no fue así porque se produce en el medioevo una gran cantidad de adelantos y de obras magníficas en filosofía que llegan a nuestro país por esa tradición. Se puede pensar que era el atraso, era el oscurantismo, que, bueno, el siglo XVI, siglo XVII y Venezuela está en la escolástica, pero realmente tendríamos que pensar que el punto al que hemos llegado, que es el hoy, 25 de noviembre de 2021, y la celebración de ya siglos de pensamiento filosófico, comienzan allí para nosotros. Llega muy fuerte la filosofía tomista, llega el pensamiento teológico escotista, y se entroniza de algún modo lo que algunos han llamado la síntesis aristotélico-tomista. Hay mucho, mucho de filosofía de Aristóteles, lo que se conoce en ese momento mejor, la ética, la filosofía primera o la metafísica, y durante siglos, claro, se enseña en los seminarios y en las escuelas conventuales esta filosofía para preparar a eclesiásticos y no eclesiásticos. ¿Qué ocurre? Que hasta la fundación de la universidad, a partir del seminario Santa Rosa, no se tienen estudios universitarios en Venezuela, comparado con algunos virreinatos o con otros reinos o, digámoslo así, con otras sociedades, Venezuela llega un poco tarde, o la Capitanía General llega un poco tarde a la estructura universitaria. 1721, 22 de diciembre, es la fecha oficial de la Fundación de la Universidad, la Real y Pontificia Universidad de Caracas, que es la madre nuestra en la Universidad Central, y 1785, marzo, mayo, por allí, será la Universidad de los Andes, que también surge de un seminario que creo que es el seminario de San Buenaventura. Luego habrá que esperar muchos años más para que comiencen las otras universidades. ¿Pero qué ocurre? Comienza una formación importante de quienes serán nuestras figuras más destacadas, vendrán de otros lados intelectuales importantes, como Alfonso Briceño, que vendrá de Chile y será obispo en Venezuela y creará una obra importante, y esa universidad formará a Andrés Bello, formará a Francisco de Miranda, formará al doctor Vargas y a una gran cantidad de pensadores, a Juan Germán Rocio, y todas estas personas, todos estos personajes ilustres, se impregnan y se forman con las ideas filosóficas que vienen de la tradición occidental y de la filosofía medieval. Lo digo porque suelen despreciarse muchísimo los logros de la filosofía colonial venezolana, pero si hemos llegado hasta este punto y hemos pasado distintas etapas es porque comenzamos por allí. Yo creo que convendría pensar con Ángel Muñoz, el colega de la Universidad del Zulia, que ha investigado tanto y que ha aportado tanto y ha sido muy poco conocido en nuestro país, hay que pensar con él la importancia de la filosofía colonial y del pensamiento escolástico en nuestra cultura y en nuestra filosofía. La etapa colonial tiene esa parte fundacional y llega a una segunda parte. La segunda parte la constituye la irrupción de la filosofía moderna en Venezuela. Suele atribuirsele a esa irrupción a un sacerdote también, Baltasar de los Reyes Marrero, que regentó cátedras en la Universidad de Caracas o en la Real y Pontificia Universidad de Caracas y además ostentó otros cargos e introduce entonces estos estudios de Condilac, de Locke y de todos estos grandes pensadores y con él se manifiesta en la Universidad de la Ilustración, pero no la recibió completamente la sociedad caraqueña por la universidad. Ya mucho antes se leía muchísimo al padre Benito Jerónimo Feijó, un sacerdote ilustrado de la Ilustración Española que introdujo en nuestra sociedad, en la sociedad caraqueña, mucho del pensamiento ilustrado, mucho interés por las ciencias, a tal punto que será tan importante que don Simón Rodríguez, quien no asistió a la universidad por ser un expósito, por no poder presentar su limpieza de sangre, pero que se formó en la sociedad, en el círculo restringido de la sociedad caraqueña de los cultos, dirá en una de sus obras que llegará el momento en que nadie se acuerde del pobre fraile por el cual ya los cristos no sudan. Se refería pues a un sacerdote ilustrado como Benito Jerónimo Feijó. Podríamos decir de algún modo que antes de la universidad la sociedad caraqueña, la sociedad culta de los mantuanos, también era una sociedad de algún modo filosófica, se discutía muchísimo porque el siglo XVIII también es el siglo de Carlos III y el siglo de la ilustración española. La influencia de Jovellanos, de Florida Blanca, de Cabarrús y de otra playa de grandes pensadores españoles ilustrados llegó muchísimo a Venezuela, a Caracas, sobre todo. Y eso yo creo que marcó muchísimo el derrotero de la filosofía en Venezuela. Y bueno, lo ha dicho muy bien el profesor José Luis Ventura, la etapa de la fundación de lo que hoy es nuestra Escuela de Filosofía es una recuperación, una recuperación de una tradición que me parece que en ningún momento desapareció. Ya se verá un poco con lo del positivismo en Venezuela. Eso es la filosofía viva. Lo que ha hecho nuestra Escuela de Filosofía ha sido darle un, digamoslo así, una arquitectura institucional al quehacer filosófico. Pero si algo me agrada muchísimo de la historia de Venezuela y de lo que han hecho sus círculos cultos es el hecho de ser una sociedad muy, muy apegada a la filosofía. Creo que nunca se ha dejado de lado. Y yo creo que con los 300 años de la universidad nuestra hay que celebrar también más de 300 años de filosofía en nuestro país y en nuestra sociedad. Y es interesante porque Venezuela ha pasado por muchas convulsiones, malos momentos, terribles. Y creo que de algún modo el pensamiento filosófico ha estado siempre allí ayudando, ayudando a pensar, ayudando a enfrentar las crisis. Yo creo que hoy es un momento propicio también para pensar a los malos momentos que estamos viviendo y encontrarle salida de manera tal que, para no tomarme más tiempo del que se me permite, solo animo a quienes tienen responsabilidades de distinto tipo institucional en la Escuela de Filosofía, hablo de estudiantes, de profesores, investigar más sobre nuestro pasado filosófico. Y yo creo que se enterarán que no cayó de la nada, que no salió de la nada, que realmente tenemos una historia y la fundación de la escuela obedece a esa historia, una necesidad de institucionalizar algo que está muy, muy en el alma de quienes se cultivan en Venezuela. Bueno, gracias por permitirme esta intervención y dejo la palabra a mis colegas. Bueno, gracias, Juan. Bueno, ahora me toca a mí seguir con la segunda etapa. La segunda etapa sería la de... Creo que me están oyendo, sí. La segunda etapa corresponde a, básicamente, la Universidad Republicana, estamos hablando entre 1827 y 1936. En esta segunda etapa, hay un predominio de lo que llamamos la ciencia positiva, la influencia del pensamiento de Comte, ¿verdad? Y hay una sumisión de la filosofía, es decir, es una época bastante gris para la filosofía. Ver esta época, es una época que no es relevante, sino más bien trágica para la filosofía, es importante porque aquí hay toda una serie de eventos significativos. Yo parto de 1827 porque 1827 es la fecha en la que se empieza a dar la reforma de corte republicano, ¿verdad? Con la reforma estatutaria del 22 de enero de 1827 que decreta Bolívar. Entonces, claro, a partir del 27, la universidad queda en manos de José María Vargas, quien termina siendo rector de la universidad entre 1827 y 1830, ¿verdad? Cuando antes los médicos no tenían la posibilidad de ser autoridades, ¿ok? ¿Por qué? Porque normalmente la universidad estaba regentada por la iglesia. Baja un par de modelos que, vamos a decir, importantes, digamos, ¿no? Entonces, claro, esta es una época importante porque se supone que se postula la autonomía universitaria como respuesta a este dominio religioso y a su falta de actualidad. Hay una queja importante, sobre todo José María Vargas, uno de los primeros que se queja de la falta de actualidad de la universidad, que la universidad es demasiado conservadora, no se está adaptando a los tiempos, etcétera, etcétera. Después hay otra etapa importante que es efectivamente donde se crea el Código de Instrucción Pública, que es 1843, donde se deja de lado la autonomía universitaria, ¿verdad? Y, bueno, se siguen confiriendo títulos de bachilleros, licenciados y doctores, pero realmente entre 1859 y 1863 es una época bastante convulsa porque es una época de crisis política, de la crisis política de la independencia y, bueno, trae como consecuencias todos los efectos de la Guerra Federal. Pero es la época en la que entra la influencia del positivismo. El positivismo básicamente... No sé por qué lo tengo aquí así. El positivismo básicamente entra de la mano de, bueno, uno de los primeros representantes del positivismo es Rafael Villavicencio. Esta es una época donde domina la medicina dentro de la dirección de la universidad. Es la época también de Cipriano Castro, ¿verdad? Y 1870 tal vez sea el año en que entra el positivismo, ¿no? Es una doctrina que se supone de progreso y es una doctrina que también la dirigencia política, los dictadores del momento, la toman como una forma de tratar de recuperar. Ya en 1870, vamos a decir, segunda parte de este periodo, para tratar de recuperar la universidad, pero como han destacado algunos investigadores en el campo de la filosofía, en realidad se trata de una simple metodología, ¿no? Muchos intérpretes, entre ellos el profesor Astorga, también ha escrito eso, hablan de que hay más o menos tres generaciones, ¿verdad?, de positivistas. La primera generación encabezada por Villavicencio, por una parte, la segunda por Luis Razzetti, que termina siendo discípulo de Villavicencio, y después una tercera, ¿verdad?, que está liderada por Laureano Vallenilla-Lanza, ¿verdad? Los dos primeros son médicos, el segundo termina siendo el ideólogo de Gómez, ¿no? Y esto es importante porque, este, cuando uno empieza a revisar la historia de esto, ¿verdad?, y las escrituras que hay sobre este momento, vamos a decir, es importante destacar que impulsadas también, como discípulas de García Vaca, dos profesoras del Instituto de Filosofía, en este caso, la profesora Alicia López de Nuño, ¿verdad?, escribe un artículo bastante amplio, bastante extenso, que se titula Ideas determinantes del positivismo histórico social venezolano, y la profesora Marisa Conde Becker escribe también otro que se titula Esquema para una historia del positivismo científico venezolano. Ambas autoras coinciden en que aquí hay una influencia importante del pensamiento de Conte y que esta influencia se lleva al plano de una crítica directa, de una crítica frontal a la teología, pero también una crítica directa a la filosofía, porque es vista la filosofía como una metafísica y en ese sentido tal vez no hay una frontera clara para estos positivistas que son en la mayoría de los casos médicos, ¿verdad?, entre teología y filosofía, ¿no? ¿Qué conlleva todo ello? Esta es una época oscura, es una época gris, porque es la época en la que se cierran los estudios de filosofía, con el gomecismo no solamente se cierra la universidad en varias oportunidades, sino que se cierran los estudios de filosofía. Después hay un texto que trabaja el profesor Ángel Capelletti que se llama Positivismo y Evolucionismo en Venezuela, donde muestra que la influencia de Conte no es la única influencia positivista que hay en Venezuela, es un trabajo tal vez uno de los más importantes, el profesor Astorga también lo retoma en este artículo que ha sido muy comentado, que es una mirada a la filosofía y sus nexos con el pensar venezolano. Pero es importante destacar algo que es muy relevante, que es la relación de esta época dictatorial con la universidad. Vean ustedes que una cosa interesante es que se fundan universidades como la Universidad del Zulia en 1883 y se funda la Universidad de Carabobo en 1892. Ambas por Cipriano Castro, pero terminan teniendo poca vida. La Universidad de Carabobo se cierra a los seis años y la universidad termina recibiendo los golpes más duros. De hecho, la universidad venezolana está ausente respecto a las reformas de Córdoba de 1918. Así que la universidad está como al margen, está minimizada, está como constreñida. Y el efecto de esta constricción, dice Briseñura Gorin que para 1909 era estudiante de la universidad se debe a los efectos negativos del positivismo en Venezuela. ¿Por qué? Porque la filosofía en el caso como cita Briseñura Gorin estaba reducida a antropología y una sociología de corte más o menos racista. Sea como fuere, la universidad central entre 1912 y 1920, bien como reacción contra el rector, bien como una respuesta política, ¿verdad? Es cerrada, la universidad es cerrada por Gómez y termina siendo reabierta después de 1920, que nuevamente la clausura en 1921 y bueno, empieza toda una lucha. Cualquiera que conoce un poco la historia de José Gregorio Hernández sabe que incluso como estudiante de medicina también luchó mucho contra la dictadura gómezista y había una actividad bastante beligerante en el caso de los estudiantes de la universidad respecto a la dictadura. Eso muestra un poco que esta época que es una época gris para la filosofía tal vez una época brillante para la medicina es una época también de formación de líderes es decir, es la formación de los líderes del siglo XX es decir, es la formación de gente como Villalba, Betancur, Tamayo, ¿verdad? Esta que llaman la generación del 28. Una de las cosas que tiene esta época que tal vez sea muy interesante es que también ahí empieza a introducirse el pensamiento marxista por primera vez y bueno, hay una influencia del pensamiento marxista en este proceso entre comillas de lucha digo entre comillas porque bueno, es claro que es un proceso de lucha pero también hay una lucha de independencia que está alejada también del marxismo en cualquier caso y termino con esto porque creo que es importante el positivismo representa un retroceso en la búsqueda del desarrollo del pensamiento y la libertad en el caso de la filosofía ¿por qué? porque el positivismo en Venezuela sencillamente tiene un carácter instrumental y no fundacional y en esa misma medida se termina convirtiendo en una especie de dogma sin duda la universidad republicana es un momento oscuro en el desarrollo del pensamiento filosófico venezolano entonces para continuar con la otra etapa voy a pasar la palabra el profesor Omar Astorga quien va a hablar un poco no, a la profesora Fabiola Betancur ¿verdad? sí, a la profesora Fabiola Betancur que es la que va a hablar de esta tercera etapa que es cuando se reinstalan los estudios de filosofía en Venezuela así que Fabiola el micrófono es todo tuyo bien ¿me oyen? bueno ante todo mis saludos a todos los que están hoy aquí en esta sesión a tan queridos colegas jóvenes y más antiguos y también a tantos estudiantes que veo aquí en pantalla y que me ha dado un regocijo muy grande verlos bueno fieles a sus estudios de filosofía y a otros colegas que no hace nada fueron estudiantes y hoy día son distinguidos colegas en distintas latitudes del planeta lo cual nos llena de orgullo egresados todos de nuestra querida escuela de filosofía mi reconocimiento también a los actuales profesores activos y estudiantes activos de la escuela de filosofía por su compromiso con esta disciplina que tiene tanta significación para el ejercicio de la libertad y todo lo que implica este ejercicio porque digo mi reconocimiento porque llevan adelante con combatividad con entusiasmo con rigor los años quizás más oscuros que ha vivido la escuela de filosofía desde su fundación esto sería para discutir pero hay un ruido allí no sé cómo cómo se modera esto pero bueno sí decía pues este mi reconocimiento entonces a los actuales profesores y estudiantes de la escuela de filosofía activos que digo libran con con fervor y dedicación su actividad filosófica en el seno quizás de los años más oscuros desde la fundación de esta escuela en 1946 bueno este ciertamente José Luis concluyó señalando que digamos la la última ola filosófica que se impuso en Venezuela fue el positivismo este no estoy segura que este positivismo haya sido un positivismo impartido desde la academia sino como lo dejó entender el profesor José Luis Ventura fue más bien un dogma instrumental para justificar la dictadura gomesista lo cual es algo muy distinto a lo que es la tradición académica propiamente dicha el estudio sistemático y vuelvo con la palabra de rigor que se retoma en la academia venezolana en el año 1946 con la creación de la facultad entonces llamada facultad de filosofía y letras de la universidad central de venezuela ella se crea en noviembre de 1946 nótese que se llama facultad de filosofía y letras aquella facultad que se crea en 1946 no tenía estas escuelas que hoy tenemos de historia geografía idiomas comunicación social psicología y tantas otras que no cabe enumerar sino que reunía como facultad pensémosla más bien como una escuela que reunía conjugaba estudios de filosofía y letras al mismo tiempo eso en noviembre en el año de 1946 la creación de esta llamada así entonces es facultad y para orgullo nuestro la facultad de humanidades y educación hoy nace como facultad de filosofía y eso hay muchas razones para para discernir en este momento pero no vamos a andar por allí fue un hito entonces definitivo para el oficio filosófico venezolano a lo largo de la historia que ha sido descrita hasta ahora un hito sustantivo y luego voy a decir por qué ese hito sustantivo pero quisiera narrar que esa facultad nace porque se crea un caldo de cultivo en los años 40 y en los años 40 estamos hablando de una de la época terminaba en el 41 termina la presidencia López Contrera un militar y que sucede a Gómez en el año 36 e inicia Medina Angarita otro militar y en esos años llegaba a las librerías venezolanas de Caracas sobre todo la revista de Occidente esa revista de Occidente revista española que nace y divulga en el mundo hispanoparlante la filosofía continental fundamentalmente los trabajos de la los autores alemanes porque el influjo más fuerte es ejercido por Ortega y Gasset que es quien incorpora a otra de España pues los temas de la filosofía alemana entonces esa 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 vertiente es la que llega a Venezuela en esos años 40 y entonces existía un grupo de jóvenes en el liceo yo no recuerdo bien si Fermín Toro o Andrés Bello un grupo de jóvenes entre quienes estaba Ernesto Maíz Vallenilla José Melich Orsini Pérez Luciani entre otros que se interesaron por estas lecturas y empezaron a solicitar por artículos de prensa o también acercándose a lo que entonces era el Ministerio de Educación a solicitar estudios formales de filosofía en aquellos años pues todavía estamos hablando de los años 40 no existía esta posibilidad o no no se fraguaba esta posibilidad y entonces en tiempos de Medina les otorgan a estos jóvenes una beca para que se vayan a estudiar Argentina filosofía donde si habían estudios formales de esta disciplina en efecto se van a la Argentina cae el gobierno de Medina y comienza lo que se llamó el trienio adepo y a los tres meses de estar estos jóvenes en la Argentina pierden sus becas son llamados a Venezuela porque bueno las prioridades de aquel entonces no contemplaban estudios de filosofía formalmente entonces estos jóvenes pues empiezan a hacer presión acá en Caracas y esa presión logran logran el eco a ver hay como una resonancia logran eco por parte de autoridades hasta que se conjuga el esfuerzo para crear en noviembre de 1946 la mencionada entonces facultad de filosofía y letras esta facultad comienza el primer decano de esta facultad fue Mariano Pico González y he tenido pues el privilegio de conservar lo que fue la vamos a decir el discurso inaugural de Pico González discurso que pronuncia el 12 de octubre de 1946 cosa que me parece curiosa porque pues por esto que estábamos hablando de lo que son las migraciones el 12 de octubre hoy día llamado de mil maneras pero sabemos que es el día pues en que Colón llegó a América y donde la historia de España se conjuga con la historia de lo que hoy es nuestro país entonces bueno el 12 de octubre es cuando Mariano Pico González dicta la lección inaugural y entre las distintas cosas que menciona en esa lección y que me llaman la atención me parecen álgidas para la la rememoración que estamos haciendo hoy habla Pico González de la importancia de dar un golpe de timón a lo que es el clima cultural aldeano parroquiano que predominaba en Venezuela en aquellos años y entonces el discurso tiene como un hilo argumental que apunta a unos votos hacia una y aquí cito literalmente una Venezuela universal una Venezuela de cara a los temas que se discuten en el mundo notemos que en los años ese año 1946 recién está finalizando la guerra civil española y también la segunda guerra mundial entonces eso significó que hubo una migración importante sobre todo de españoles a América Latina fundamentalmente sabemos que a México Argentina y Venezuela y entonces digamos que se nutre el nacimiento de la facultad de filosofía y letras de estos españoles que llegaron a Venezuela en esos años en ese discurso inaugural Picón Salas nombra fundamentalmente o exclusivamente a dos personajes de nuestra historia filosófica que es Juan David García Baca y Eugenio Pumas digamos que de alguna forma pudiéramos decir yo me atrevería a aportar por una hipótesis de que con la creación de esta facultad de filosofía y letras la academia humanística venezolana apuesta en las palabras de Picón Salas por una Venezuela universal pero yo diría por un salto a la modernidad a lo que en filosofía hemos llamado la modernidad el ejercicio de la razón la ilustración moderna entonces y quiero resaltar esto diciendo que ese voto deliberado por parte de algunas figuras intelectuales que hacen vida en la Venezuela de aquel momento tiene como contrapeso una Venezuela donde los índices de analfabetismo eran sumamente considerables esos son los años por ejemplo la gente que es muy joven no recordará y algunos que hablamos hoy no los vivimos pero nuestros antepasados nos contaban son los años de donde hubo epidemias de mal de chaga y paludismo que exterminaban a la población venezolana y entre digamos los flagelos culturales estaba el altísimo analfabetismo entonces digamos la creación de la facultad de filosofía y letras responde a una voluntad intelectual académica y política de hacer un salto a la modernidad al avanzado siglo XX que ya iba por la mitad y ser parte de ese proceso universal entonces ¿quiénes fueron las figuras? otro detalle que quisiera mencionar esa facultad nace en el Palacio de las Academias allá en la esquina de San Francisco la Universidad Central de Venezuela en aquel entonces tenía su sede en ahí en la en la en la esquina donde está el Palacio de las Academias ahí en el centro de Caracas ahí arranca esa facultad de filosofía y letras y quiénes fueron los primeros maestros entonces Juan David García Vaca como ya lo mencioné Eugenio Imás Riccieri Frondizi y Manuel Granel Tres de ellos fueron discípulos directos de José Ortega y Gasset Riccieri Frondizi fue un filósofo argentino que bueno que ya pues ya mencionaré sus méritos de García Vaca quisiera mencionar que por supuesto quizás es una referencia fundamental en esta entonces historia moderna de la filosofía en Venezuela por tanto por la labor pedagógica como por la producción que tuvo Juan David García Vaca vamos en términos de su obra escrita es vastísima estudios crítico-pedagógicos acerca de filósofos antiguos medievales también de la filosofía colonial en Venezuela también de filósofos modernos y filósofos contemporáneos hizo traducciones emblemáticas una de ellas es la traducción que hizo de las obras concretas de Platón aparte de estudiar la filosofía alemana que corresponde digamos a esos autores que conforman el pensum todavía de estudios de nuestra escuela de filosofía García Vaca también se dedicó a la filosofía analítica a la filosofía de las ciencias y además escribió numerosos ensayos literarios filosófico-literarios entonces digamos que fue una filosofía de amplísimo espectro Alberto Rosales un profesor de filosofía notable en el ámbito nacional y en el ámbito internacional nuestro egresado de la escuela de filosofía de las primeras generaciones cuenta que su acercamiento a la filosofía vino por el impacto que tuvo en él un artículo de García Vaca sobre qué es la metafísica de Heidegger que se publicó en los años 40 en la revista nacional de cultura entonces digamos que García Vaca ya estaba por Venezuela en los momentos en que se crea la facultad de filosofía y letras y hacía publicaciones pues que fueron animando a estos jóvenes que impulsaron la creación de esta facultad Eugenio Imas también español estuvo unos pocos años en los primeros años de la facultad de filosofía y letras y fue quien trajo digamos el historicismo alemán fundamentalmente los trabajos de Diltay fue el traductor oficial de los libros de Diltay que hizo el fondo de cultura económica de aquellos años Manuel Granel también pues profesor de los primeros años de esta facultad trajo sencillamente difundió el pensamiento de su maestro Ortega y Gasset y Gasset el vitalismo ortegiano lo estudiaron entonces los primeros egresados de esta facultad de filosofía Riccieri Frondizi como le dije hace un rato un profesor argentino trajo a Venezuela el pensamiento de la filosofía vamos la tradición anglosajona fundamentalmente el pensamiento de Whitehead ¿quiénes fueron los primeros egresados de la de esta de filosofía bueno Federico Riu Ernesto Maíz Vallenilla Juan Nuño entre otros nombres importantes yo me voy a referir a estos tres porque fueron mis profesores o maestros directos entonces cuando yo ingresé a estudiar filosofía en la escuela ellos estaban en el caso de Riu y de Nuño estaban ya próximos a jubilarse y bueno tuve la gran fortuna de que fueron mis maestros y también Maíz Vallenilla mi relación con él ya fue por un trabajo de investigación de muchos años en el seno del Instituto Internacional de Estudios Avanzados y entonces pues también parte de todo lo que estoy diciendo viene de testimonios directos del doctor Maíz Vallenilla Federico Riu fue digamos un autor que o un profesor o un maestro de filosofía que se dedicó al existencialismo y al marxismo fundamentalmente quizás sus pasiones más definidas fueron el pensamiento de Jean Paul Sartre y dentro del marxismo el trabajo de George Lucas Maíz Vallenilla se concentró en los sistemas filosóficos de Kant Usser y Heidegger estos profesores salieron con becas de la Universidad Central de Venezuela a estudiar Alemania de manera tal que estudiaron directamente digamos con discípulos en el caso de Maíz Vallenilla tuvo discípulos sus profesores Eugen Fink y otros que fueron discípulos directos de Heidegger Juan Nuño se dedicó también al existencialismo sartreano y al marxismo pero quizás donde su trabajo filosófico tuvo más fuerza fue en el positivismo lógico fundamentalmente el pensamiento de Bertrand Russell yo recuerdo haber estudiado con Juan Nuño un curso de Bertrand Russell sobre Bertrand Russell donde el 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 hilo conductor el libro guía eran los viajes de Bougiever de Jonathan Swish o sea bueno una cosa extraordinaria yo quisiera compartir y más tarde quizás voy a decir algo más pero yo quisiera compartir recuerdos que me parece que nutren un poco esta este bosquejo que he creado de esos primeros años y de la primera generación de profesores y también de egresados de nuestra facultad de filosofía en primer lugar una anécdota que me contó el profesor Federico Riu que me contó que él vino a Venezuela en los años 40 se libraba la guerra civil en España y dos hermanos suyos hacían la cola para recibir raciones de pan en Lérida y hubo un bombardeo y esos dos hermanos perdieron la vida entonces los padres de Riu él era menor y lo mandaron a Venezuela en Venezuela había un plan de captación de maestros y también de inmigrantes europeos y entonces él me contaba que él llegó al nuevo bueno llegó en avión o en barco al nuevo circo y en el nuevo circo caramba muchos jóvenes no deben saber lo que es el nuevo circo pero el nuevo circo era bueno fue el terminal de pasajeros hasta hace hasta hace unos años y había allí una plaza de toros que bueno que funcionó tan bien enfrente de ese terminal bueno él llega a ese lugar y allí había unas unos toldos unas carpas y ahí los ubicaban a estos inmigrantes y los iban orientando en función de los oficios que sabían él tendría 19 años cuando llega a Venezuela probablemente tendría el bachillerato culminado y entonces lo envían a ser maestro en Carvajal estado Trujillo Carvajal era un pueblo recóndito y él cuenta que cuando se monta en el autobús donde ya pues lo asignan para mandarlo a Carvajal estado Trujillo él ve que todos los pasajeros llevaban unas toallas puestas unas toallas lo que nosotros llamaríamos un paño de baño para secarse en el baño y entonces él le llamaba mucho la atención que cada pasajero tenía esta prenda en las manos y cuando llegó acá pero en el transcurso del camino entendió por qué porque las carreteras eran de tierra y la polvareda era brutal no había las carreteras en Venezuela que si existían no existía esta red de carreteras que bueno que escasamente todavía se conservan hoy vamos a decir todavía existen hoy en condiciones muy infradotadas pero en aquel entonces lo que había eran caminos y bueno la gente se cubría con estas toallas para evitar ser bañado por la polvareda que arrancaba y terminaba a lo largo de todo el transcurso del viaje bueno esa es una anécdota que siempre me conmovió porque digamos pues este hombre que huía y que vino a salvar su vida a Venezuela y que quizás es una de las referencias más notables y rigurosas de lo que yo pues he querido llamar la modernidad en los estudios de la filosofía en Venezuela pues le tocó digamos arrancar desde una Venezuela que todavía no contaba con una infraestructura física moderna o sea llega pues a a levantar un país como tantos otros otro recuerdo que quiero compartir van a ser unos pocos más y le doy la palabra a Omar que me sigue García Baca cuando yo ingresé a la escuela de filosofía estoy hablando del año 76 segundo semestre yo recuerdo que todas las mañanas veía llegar a García Baca con una bolsita del corte inglés y dentro de esa bolsita traía un libro y se dirigía hacia el último salón que hoy día es el que llamamos el salón 219 ese salón 219 no era un salón era era el 218 y 219 eran un un solo espacio que contenían la biblioteca de Juan David García Baca allí dentro de ese pasillo de la escuela de filosofía entonces él llegaba con esa bolsita y entraba al digamos al espacio donde estaba la bibliotecaria y los libros fuera de ese espacio eso estaba cortado por unos vidrios fuera de ese espacio había unas mesas donde nos sentábamos los estudiantes a estudiar o a usar los libros que pedíamos prestados de esa biblioteca él ingresaba ahí adentro y pasaba toda la mañana en un cubículo que tenía ahí leyendo y bueno a mí me llamaba mucho la atención que siempre venía con esa bolsita del corte inglés traía un librito pues como les digo dentro de esa bolsita otro recuerdo que que también a mí me impacta y me fascina es mi primer día de clase mi primer día de clase en aquel entonces el pensum no era este pensum que se estudia hoy en día la estudiábamos Aristóteles en el primer semestre se estudiaba Platón Aristóteles filosofía moderna y lengua y cultura latina y lengua y cultura griega esas eran las asignaturas de primer semestre a mí me tocó como profesor de Aristóteles el profesor Juan Nuño y mi primer día de clase ya las clases allí eran nocturnas la dicta Juan Nuño y recuerdo que tomó una pisa y empezó a escribir en la pizarra frases en griego en griego antiguo los algún estudiante levantó levantó la mano y le dijo profesor pero usted por qué escribe algo que nosotros no vamos a entender y entonces bueno el profesor le dijo bueno mire usted ingresó a estudiar filosofía y usted va a tener que aprender a leer en griego y a familiarizarse con estas categorías que yo estoy escribiendo aquí y en efecto pues digamos ese era el espíritu y yo resalto en esta anécdota digamos la vocación de universalidad señalada por Vicún Salas en su lección inaugural pero también digamos el compromiso con ir a las fuentes de primera mano los estudios de filosofía que se instalan con la creación de la facultad de filosofía y letras tenían el vamos a decir el 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 mandato o la la impronta de que teníamos que ir a las fuentes de primera mano y bueno creo que esa anécdota de Juan Núñez deja grabada pues esa intención de manera muy explícita quizás dos semestres después y quizás por ahora termino mi intervención con esta anécdota y después narraré otras dos semestres después de esta de mi primer día de clase recuerdo ya era director de la escuela el profesor José Rafael Núñez Tenorio y nos convoca a todos los estudiantes a que nos reunamos en el pasillo que él quería dar una buena nueva y bueno expresa nos reunimos salimos de todos los salones y nos quedamos todos en el pasillo y él se monta sobre un cubitre y dice les tengo una extraordinaria noticia la extraordinaria noticia es que hemos aprobado un nuevo pensum ese nuevo pensum tiene como ganancia para ustedes los estudiantes de filosofía que hemos eliminado el latín los estudios de latín y de griego antiguo como asignaturas obligatorias bueno este entenderán que esto para mí fue un desastre y para mis colegas también y sigue diciendo Núñez de Norio y hemos logrado que la prelación que existía para para cursar históricamente los autores los autores entonces se estudiaban primero Platón después Aristóteles después algún autor moderno y luego Kant Hegel Marx y dice entonces Núñez Tenorio de ahora en adelante habrá un ciclo básico de dos semestres y en el tercer semestre los estudiantes podrán estudiar desde el inicio de su carrera Marx Autor Marx Autor bueno esa era la gran ganancia para Núñez Tenorio bueno eso eso de alguna manera preludia lo que lo que fue nada no no tengo que expresarlo creo que para todos queda muy claro pues lo que fue un intento de 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 introducir ideologías en los planes de estudio el marxismo no estudiado bueno en el caso de lo que de lo que allí profesaba Núñez Tenorio no no estudiado como una corriente de pensamiento de cara a otras sino que fue la intención de hacer de la escuela un centro de formación de militantes de izquierda bueno eso lo dejo pues como anécdota existían entonces los estudios obligatorios de griego y latín y después en años recientes recientes ya digo siglo XXI pues logramos restituir los estudios de griego con una hermosa gestión o vamos a decir este emprendimiento donde el profesor Brunicelli junto con dilectos discípulos establecieron el estudio de griego antiguo de manera rigurosa lo cual es regocijo para todos hay un capítulo que yo voy a dejar por fuera aquí porque históricamente no me corresponde en este momento a lo que estoy hablando que fueron los primeros años de la facultad de filosofía y letras sus primeros profesores y sus primeros egresados pero es un capítulo que para mí es un capítulo mayor y capital y que tiene por título Esra Hyman Esra Hyman fue una escuela en sentido superlativo en la formación en la formación digamos de la filosofía yo diría no solo en sentido académico sino en el sentido socrático que tiene el oficio de la filosofía en el rigor en el acceso a las fuentes de primera mano y a la discusión en las coordenadas contemporáneas más vivas y cercanas pero digo es un capítulo aparte y como el profesor Omar Astorga pues va a proseguir con la década del 60 70 y 80 son los años en que llegó el profesor Hyman pues espero que sea ubicado allí entonces sin más le doy la palabra al profesor Omar Astorga Bueno muchísimas gracias Fabiola saludos a todos y de verdad muchas gracias a la a la profesora Novi Navas y al profesor José Luis Ventura por habernos invitado a este conversatorio sobre la filosofía en ocasión de los 300 años de la Universidad Central de Venezuela si se podría decir son 300 años de la universidad y 300 años de la filosofía o mucho más en este conversatorio me gustaría tan solo tal como lo planteaba Fabiola al final recordar recordar los nombres de algunos de los maestros que tuvieron un rol decisivo en la formación académica de las nuevas generaciones y en el desarrollo de la filosofía en la UCB especialmente durante los años 70 y 80 no se trata por supuesto de exponer mínimamente la vida y la obra de nuestros maestros porque es muy vasta y esto merecería pues un coloquio varios coloquios pero al menos algo que se puede decir y que yo lo he tomado simplemente de la memoria no sé si me escucharon antes creo que tenía no me escucharon ahora si quieres vuelve otra vez que ahora si tiene sonido Omar ok ok eso quiere decir que ok entonces pues comienzo de nuevo por supuesto el saludo a todos y las gracias a la profesora Ero Guisnavas directora de la escuela y al profesor José Luis Ventura que ha estado muy dirigente con la posibilidad de celebrar este evento y de habernos invitado al conversatorio sobre la filosofía en ocasión de los 300 años de la UCB y decía que son 300 años de la UCB y a su vez 300 o más años de la filosofía de modo que se trata de un tiempo emblemático de una fecha emblemática también decía que en este conversatorio quizás un poco a la manera como lo planteó Fabiola al final me gustaría tan solo recordar nombres los nombres de algunos de los maestros que tuvieron un rol decisivo en la formación académica de las nuevas generaciones y en el desarrollo de la filosofía en la UCB especialmente durante los años 70 y 80 ayer yo le decía a Fabiola José Luis a Juan que probablemente me iba a referir a los años 90 pero creo que era mucho no pude y se trata de recuerdos y de notas que simplemente he tomado vamos a decirlo así de la memoria pues me parece que quizás es el modo más directo y de verdad más sentido para para esta ocasión de modo tal que no se trata de exponer de ninguna manera algo así como un esbozo de la vida o la obra de nuestros maestros sino de decir algo de decir algo que para uno o para otros había sido significativo bueno en estos tiempos en que hemos estado tratando el tema de la de la migración en un coloquio que pronto va a finalizar en diciembre la migración venezolana me gustaría tan solo nombrar algunos migrantes que llegaron de Europa por supuesto también profesores venezolanos y algunos migrantes que llegaron desde América Latina de España quiero mencionar tal como lo hizo la profesora Fabiola a Juan Nuño y Federico Riu discípulos junto a tantos de Juan David García Vaca uno de los principales fundadores de la escuela en su época más reciente junto a Mariano y Gonzaga espero no afectar el estudio que está realizando en estos momentos el profesor José Luis Ventura sobre los verdaderos fundadores o los más importantes fundadores pero bueno ya como parte de la tradición pues García Vaca y Pico Gonzala son tomados como nombres emblemáticos y en efecto lo fueron pero eso no significa que hayan sido los únicos como muy bien lo ha señalado el profesor Ventura nunca olvidaré los brillantes seminarios de Nuño sobre el pensamiento de Hume hay uno que me dejó muy impresionado por por su densidad por su por su rigor y pero simplemente me vino a la memoria porque se trataba de una de una exposición de primera de primera de mucha clase de mucho de mucha densidad y que pues me dejó muy impresionado y por supuesto al resto de los compañeros que estamos escuchando a Juan Núñez por supuesto que hay que mencionar o o recuerdo su denso y didáctico libro sobre el pensamiento de Platón muy utilizado en los años 70 y y su fecunda y siempre polémica obra ensayística dedicada al cine a la filosofía de Borges y a diversos temas de la cultura contemporánea Federico Riu fue un riguroso y fecundo estudioso del marxismo de la obra de Sartre y especialmente de Kant se dedicó especialmente a enseñar mediante sólidas y eruditas lecturas de texto la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica fue extraordinario es uno de mis mejores recuerdos su seminario dedicado hay hay un sonido hay un sonido de fondo por allí el seminario que dictó Riu sobre el libro de Heidegger sobre Kant y el problema de la metafísica de verdad fue algo para mí todavía asombroso y me llenó mucho por el modo como lo hizo Riu como nos involucró no solamente en el Kant que siempre nos había ofrecido sino también en la mirada de Heidegger sus enseñanzas sobre Kant esto también hay que señalarlo fueron continuadas y renovadas por el también maestro Ezra Haiman dedicado especialmente aunque no solamente a la crítica del juicio y por supuesto a todos los temas estéticos relacionados con la con la tercera crítica de Italia yo entiendo que por las mismas razones unas más difíciles que otras recibimos a Julio Pagalo especialista en los presocráticos y en el pensamiento medieval el profesor Pagalo nos dejó una enseñanza incomparable sobre Descartes Espinosa y especialmente su Hegel que siempre le sirvió de arma filosófica quería recordar una anécdota muy personal que fue el momento en que Pagalo me encargó en 1982 una reseña del libro de Antonio Negri llamado Anomalía Salvaje ensayo sobre poder y potencia en Espinosa y bueno quizás él no se imaginaba y yo tampoco que Negri pues se iba a convertir en un pensador muy importante en la filosofía política contemporánea y yo podría decir que también se convirtió en una de mis fuentes filosóficas más apreciadas de Francia a propósito de lo que señalaba la profesora Fabiola sobre el griego y el latín y ese cambio que se produjo pero por supuesto que hay que recordar a la profesora André Catriz es a la que más recuerdo en materia de idiomas fue nuestra profesora de lengua y cultura griega rigurosa muy exigente uno entraba asustado a sus clases pero salía contento decía que experta en lengua y cultura griega pero también experta en latín ella hizo la primera traducción al español de El Ciudadano de Thomas Hobbes con prólogo de Norberto Bobbio se trata de una edición del Instituto de Estudios Políticos de la UCB es una traducción fue la primera al español en el mundo y que sirvió de referencia a otras traducciones en diversos países paralelamente se destacaron los pensadores venezolanos entre los marxistas valga recordar a José Rafael Núñez Tenorio Pedro Duno y Ludovico Silva desde la teoría mejor dicho o la militancia política contribuyeron al estudio de la obra de Marx del anarquismo esto en el caso especialmente de Pedro Duno de la ideología esto en el caso de Ludovico Silva o del estilo literario de Marx también es el caso de Ludovico recuerdo que el texto de Ludovico Silva la plusvalía ideológica fue un texto celebrado en la época tuvo como tutor precisamente a Juan Núñez y fue un aporte un aporte muy significativo al estudio de la obra de Marx más allá de los esquemas que se utilizaban en otros en otros ámbitos se podría decir también que tuvo un lugar destacado Eduardo Vázquez traductor de la obra de Hegel y de Marx fue uno de los mejores estudiosos del pensamiento de Hegel del cual nos dejó una obra clara y a la vez rigurosa igualmente quiero destacar a Luis Castro Leiva Luis Castro estuvo un tiempo en nuestras aulas enseñando el pensamiento de Tomás de Aquino y luego tuve la oportunidad de seguir sus reflexiones sobre el republicanismo de la escuela de Cambridge y sobre todo sus estudios sobre la filosofía política venezolana tanto de los siglos 19 y 20 no puedo olvidar Alberto Rosales fue profesor de Aristóteles en la escuela de filosofía de la UCB no tuve clases con él en la escuela de filosofía pero sin dudas que fue un iniciador de muchas cosas de muchos estudios yo diría que fue uno de los más fecundos y rigurosos estudiosos del pensamiento filosófico alemán quizás a veces un tanto exagerado en algunos casos no quiso ni traducir sus textos del alemán al español y nunca olvidaré sus lecturas esclarecedoras densas minuciosas de la obra de Husserl de Epwin Husserl también quería recordar a Fernando Rodríguez estudioso de Descartes y Sartre y de la filosofía contemporánea maestro buen amigo fundador del premio Federico Río a Benjamín Sánchez dedicado a la filosofía de la ciencia y a Vincenzo Piero Lomónaco especialista en la filosofía del lenguaje bueno volvamos al tema de la migración en este caso la migración latinoamericana que también se podría decir que representó un aporte muy importante a la escuela de filosofía Francisco Bravo de Ecuador fue junto con Núñez nuestro maestro de Platón también de Aristóteles y de la ética contemporánea son muchas las obras y muchas las anécdotas que se tienen con Francisco Bravo pero me gustaría destacar este este punto Platón era como la gran referencia en la escuela y que remitía sin duda a la presencia del profesor Francisco Bravo Ángel Capelletti de Argentina dentro de su vasta obra nos enseñó Aristóteles y curiosamente tal como como lo planteaba Fabiola a propósito del Aristóteles que dictaba Juan Juan Núñez el caso de Capelletti era era peor Capelletti iniciaba su clase de Aristóteles leyendo dos o tres páginas en griego por supuesto ninguno le entendíamos si apenas uno estaba empezando a aprender algo de griego mediante la lectura imagínense a alguien leyendo en griego pero bueno él lo hacía no por exhibir su conocimiento sino simplemente para hacer comentarios y hacer comparaciones con respecto a traducciones etcétera y por supuesto que era un Aristóteles robusto como como lo era precisamente el profesor Capelletti él fue yo diría un pensador renacentista con una clara vocación por por el anarquismo y como lo decía el profesor José Luis Ventura nos dejó un valioso estudio sobre el positivismo y el evolucionismo en Venezuela también de América del Sur argentino también me gustaría recordar a León Rosigner especialista en Freud en Marx y algo impresionante en León Rosigner al tiempo que escribía en aquella época sobre la invasión de Inglaterra a las Islas Malvinas se ocupaba también yo diría que de un modo magistral de un modo psicoanalítico de la de la obra de Simón Rodríguez eran fabulosas sus exposiciones en ese sentido igualmente José Jara de Chile traductor de la obra de Nietzsche o parte de la obra de Nietzsche un pensador versátil fecundo en el estudio del pensamiento contemporáneo sus seminarios sobre la obra de Foucault a los que pude asistir enriquecieron el desarrollo del pensamiento filosófico venezolano en aquellos tiempos finalmente de Uruguay contamos con la fecunda obra y enseñanza de S. R. Hayman que siempre habrá que tratarlo y exponerlo desde tantas miradas desde tantos momentos fue formador de varias generaciones también hay que recordar a Eduardo Teacensa maestro de la filosofía del lenguaje y a Javier Saso denso conocedor del pensamiento latinoamericano ya para finalizar me gustaría recordar la contribución que tuvimos de destacados profesores invitados así como los hubo en los años 40 como muy bien lo señalaba la profesora Fabiola Bettencourt en los años 70 80 también tuvimos pues invitados de gran nivel de España por ejemplo estuvo Javier Rubén de Ventos que por cierto inició la cátedra que se creó en aquel entonces que era la cátedra García Vaca que luego no se pudo continuar entiendo que por razones de presupuesto también estuvieron en algún momento de Javier Muguerza de Colombia estuvo Carlos B. Gutiérrez estuvo Eduardo Subiraz de España también de Francia estuvo Pierre Oban y es importante también decir esto estuvo recuerdo seminario que dictó en el Instituto de Filosofía Gadamer tuvimos a Gadamer ya en sus últimos momentos aunque él murió a los 101 años pero en aquella oportunidad pues ya se veía pues que había culminado o estaba culminando parte de su de su obra fundamental bueno entre otros apenas me vienen a la memoria estos invitados de lujo que que contribuyeron a enriquecer el ambiente de la de la escuela de filosofía me gustaría nombrar a algunos colegas vamos a decirlo así compañeros de ruta que han contribuido significativamente o siguen contribuyendo con nuestra escuela empezando por Fabiola profesora Fabiola Betancourt José Rafael Herrera Carlos Paván Omar Noria Eduardo Quintana Vladimir Acosta Luz Marina Barreto Julio Hernández Tulio Olmos Nancy Núñez Miguel Albujas Carlos Con Alirio Rosales Rafael Torres Mauricio Navia Guadalupe Llanes Sandra Caula Agustín Martínez Edgar Blanco José Julián Martínez Luis Navas Juan Rosales Francisco Zambrano Ruperto Arrocha David de los Reyes Gabriel Morales Enrique González José Luis Ventura Jorge Machado por supuesto entre otros tantos que por supuesto no puedo recordar pero me vienen a la memoria y esto sí pude que escribirlo con cuidado porque pues estaba tratando de que no se me pasaran digámoslo así los los más allegados los que uno pues vio más a menudo no solamente en en los auditorios o en los salones sino también en los pasillos los pasillos era un lugar pues muy importante para continuar la discusión filosófica a pesar de que se dijese en aquel momento no esas son discusiones de pasillos discusiones de cafetín pero de verdad que eran eran muy importantes eran eran muy buenas bueno solo me gustaría decir que la segunda mitad del siglo XX fue una época de oro para la filosofía venezolana una época de debates una época de formación y de producción de grandes obras que yo creo que se puede decir sin lugar a dudas colocaron a la escuela de filosofía entre unas una de las mejores del mundo hispanoamericano eso es lo que más me me interesaba decir muchísimas gracias gracias Omar y gracias por la parte que me toca también este bueno el que quiera participar está abierto el chat para que comente diga pregunte y y bueno y pueda participar en realidad esto está pensado así como un conversatorio y efectivamente es muy difícil resumir todo en toda esta historia en esto pero creo que más o menos queda queda clara queda clara más o menos que han habido un par de momentos históricos que son importantes sobre todo esta esta del siglo XX de la segunda parte del siglo XX que creo que ha sido este súper súper importante ¿no? yo yo quisiera mientras la gente va preparándose con el tema este de de poner preguntas hacer consultas o algo si quiere participar porque creo que aquí hay una una cuestión común ¿no? este no solamente compartimos con él sino que también por ejemplo tenemos a su último tecista doctoral que fue el profesor Juan Rosales fue el último que hizo el trabajo doctoral con él y yo siempre me quedé con una con una con una cosita rara con el profesor Heimann este no recuerdo si yo era el director en ese momento cuando él vino a España y murió pero recuerdo que la última reunión que tuve con él antes de volver de venir de vacaciones a España me dijo que me dio una frase estamos discutiendo algún tema filosófico importante y él me dijo hay que atreverse y me quedé con eso de que hay que atreverse y todavía no lo logré entender dije bueno cuando venga el profesor le pregunto y me quedé con las ganas de preguntarle porque aunque yo no era discípulo directo de él pero siempre siempre compartíamos mucho y siempre discutíamos siempre que nos veíamos él se acercaba y me preguntaba ¿en qué anda? y si yo le decía no estoy aquí arreglando algo de los profesores no, no, no filosóficamente entonces empezamos a discutir filosofía entonces lo de él no era el tema administrativo institucional sino la discusión filosófica entonces esto esto me parece que es relevante entonces quisiera ver si mientras tanto hablamos un poquito de Jaiman porque yo sé que Fabiola tiene ganas de hablar de Jaiman porque Jaiman es un capítulo totalmente aparte y bueno gracias José Luis por 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 animarme sí es un capítulo de importancia superlativa que además para goce de la audiencia creo que compartimos con la audiencia estoy segura que que buena parte de quienes nos acompañan hoy conocieron al profesor Jaiman y si si no asistieron a clases directas con él compartieron con él en los pasillos o también compartieron con él en ese jardín que él le dio forma y contexto que fue ese partecito de la escuela qué decir del profesor Jaiman tantas cosas porque yo creo que la apertura la sencillez la modestia la generosidad la profundidad del profesor Jaiman sin 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 que al decir esto no ponderemos las virtudes de nuestros otros grandes maestros pero la de Jaiman tuvo digamos un ingrediente que fue la simetría la horizontalidad con la que el profesor Jaiman se relacionaba con nosotros yo diría que Jaiman yo lo he conversado con los colegas con esa actitud socrática inquebrantable es decir para él la filosofía era conversar si te encontraba en un pasillo o te encontraba en el cafetín e inmediatamente se acercaba cuénteme qué está leyendo y qué piensa usted y cómo le va y al día siguiente llegaba con un libro y en fin él nutría una conversación donde en mi caso digamos intuiciones que yo ni verbalmente conseguía cómo formular de repente aparecían como que si fueran ideas yo siempre estuve consciente que no eran ideas originales sino que eran las ideas de él que él me hacía creer que eran ideas mías y eso se lo agradezco siempre y muchas veces le decía profesor mire esto que yo estoy publicando debería tener más bien la autoría suya porque estas son ideas suyas y él tan generoso me decía no 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 Fabiola fírmelo usted son ideas suyas pero mentiras siempre fueron ideas a las que él le dio cauce y forma y pertenecen a él yo siento que que todas las si es que algunas ideas me vinieron a mí en el trayecto de la filosofía siempre tuvieron la mano y y cobraron forma gracias al profesor Jaime yo recuerdo en los años ochenta vino a Venezuela un profesor de la universidad de Oxford llamado James Griffin y este James Griffin es un autor vamos a la altura de John Rawls de los grandes catedráticos de Oxford y dictó un curso en la facultad de derecho sobre utilitarismo el profesor Jaime asistió junto con asistimos otros más Argenis Pareles Alexis y otros colegas éramos unos once y un día el profesor James Griffin se acerca y me dice mire cuénteme de ese profesor y yo pues nada que podía contarle me dice que tiene publicado yo no sé si para aquella época las decantaciones campeanas estaban ya publicadas y entonces él me dice caramba estoy muy impactado me dice James Griffin estoy muy impactado porque he conocido a lo largo de mi vida académica quizás dos o tres personas como él que que tienen el don oral de brindar digamos que la filosofía es un ejercicio oral y que además brindan luces bueno esto sucedió como les digo en un pasillo allí en la universidad y dos años más adelante tuve la suerte de visitar la universidad de Cambridge y estaba allí una colega muy querida y colega de muchos queridos profesores nuestros Verónica Rodríguez y Verónica me dice Fabiola yo quiero darte una sorpresa y bueno y me dice te voy a llevar a la librería a la venta de libros a la a la a la tienda de libros de la universidad de Cambridge y entonces llegamos se dirige al estante donde están los libros de James Griffin y abre el prólogo y el prólogo dice algo así quiero expresar mi agradecimiento el libro se llamaba Metaetics o sea Metaética y entonces dice quiero expresar mi agradecimiento como decir bueno a fulano de tal o sea un hombre mayor en la plana de la filosofía ofordiana y al profesor Ezra Hyman cuya conversación en los pasillos de filosofía de la universidad central alumbraron los capítulos tales tales y tales de este libro que bueno es un libro de estudio en la universidad de Oxford ese era Hyman es decir una persona que compartía conversaciones con los pares con sus pares en Brasil en Inglaterra en España pero también con estudiantes de los distintos niveles de las distintos de distintas vocaciones y yo no debería dar más testimonio de esto porque creo que todos esos que disfrutamos del diálogo cercano directo horizontal con el profesor Hyman darán testimonio algún día se reunirán esos testimonios de esa generosidad recuerdo ya en los sus últimos meses fue invitado a a un simposio de profesores cantianos expertos cantianos del mundo creo que se celebraba en alguna parte de España yo no sé si Madrid alguien recordará más detalles de esto y le habían pedido una intervención y él preparó unas notas esas notas las compartió con algunos de nosotros y de repente un día dice no voy yo profesor ¿y por qué no va? dice no, no es que no no me han pedido que que mi que mi que mi intervención sea la lección inaugural y eso no me gusta a mí me gusta el diálogo a mí me gusta oír a mis pares prefiero estar en un aula con otros que intercambiamos ideas y no pues en la en la como decir en la en el protocolo de de lo que es una lección inaugural y no fue bueno este a los meses supimos la noticia de su enfermedad y bueno y de su posterior muerte hay muchas anécdotas que pudiéramos contar de él pero yo sobre todo quisiera hacer hincapié en que su mesa y su escritorio era un un desorden que solamente él entendía un cerro de libros pero un cerro de verdad pero que en ese cerro de libros cuando uno pasaba por allí había un libro para cada uno de nosotros que además no los daba los encargaba a Amazon creo que se gastaría todo el sueldo en eso en traerse los libros más del momento por Amazon cuando llegaba pues Amazon directamente a los a los postales a los servicios postales de Venezuela y y a veces y las más de las veces nos entregaba el libro sin haberlo abierto él este libro es para usted no profesor pero como si usted todavía no lo ha leído no le había quitado el celofán de la cubierta usted no lo ha leído profesor no 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 llévelo usted me lo pasa después es decir esa generosidad y esa camaradería este y ese amor tan grande que tuvo por nuestra universidad y y cuando digo nuestra universidad por nosotros sus sus discípulos que él generosamente pues nos consideraba colegas por sus estudiantes por el campus eh todos recordarán haberlo acompañado a comer en medicina en un centro ahí que había una comida horrorosa horrible y a él le fascinaba y nos sentábamos allí debajo de los árboles y decía pero qué maravilla verdad se les daba los árboles los pájaros y aquella comida que uno lo acompañaba por el cariño con él porque de verdad que este es decir todo eso lo nutría a él con ese fervor y ese amor que tuvo que tuvo por nosotros eh eh la última comunicación que tuve con él antes de ya de agudizarse su enfermedad me escribió no sabe cuánto hubiera querido morir en Venezuela es decir entre los suyos bueno este no sé si si Juan quiere decir alguna cosa yo quizás si me acuerdo de otra relevante la comentaré bueno un segundito Juan simplemente porque vamos a cumplir ya las dos horas creo que la gente está cansada y en media hora nosotros vamos a empezar la otra sesión que tiene que ver con 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 una edición de la de la de la revista de apuntes dedicado a las mujeres entonces este de repente hacer algún comentario breve la gente quiere anécdotas nada más hay dos intervenciones aquí y Víctor pregunta cuál sería el pensador que para todos ustedes para que cuál sería el pensador que para ustedes todo estudiante de filosofía de la UCB debería conocer ¿no? de repente si quieren brevemente un par de minutos para contestar eso Juan y la anécdota por supuesto prenda el micrófono hola bueno me gustaría más bien que esas preguntas las contestaran el profesor Omar y la profesora Fabiola si no les molesta mira como está el micrófono prendido yo 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 voy a ser desordenada esa pregunta le va a quedar a Omar que 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 tiene esa visión sistemática maravillosa pero yo tengo que contar otra anécdota más de profesores Rajay y es que en el año 2012 por allí 11 quizás Jorge Machado José Luis podrán recordar qué fecha es en un diciembre cuando ya casi nos íbamos de vacaciones empezó a circular una condenada ley de universidades que la asamblea nacional en aquel entonces que no contaba con representantes de la oposición sesionaba hasta la madrugada para acuñar leyes madrugándolas no sé si ustedes se acuerdan de eso y entonces aparece aquella ley que nos llegan los borradores donde se acababa el trabajo académico donde se se acababa el escalafón el ascenso en el escalafón por por investigación académica sino que se subordinaba todo aquello a una línea de partido eso estaba en aquella ley de educación que fue aterradora las universidades públicas y entre ellas la universidad central y entre ellas para orgullo nuestro se activaron en la reflexión y estudio de esta ley y esa reacción inmediata hizo que digamos que el oficialismo detuviera la aprobación de esa ley nefasta pero yo recuerdo y aquí es la anécdota que quiero contar que al salir de esas sesiones estoy hablando de 23 de diciembre 24 de diciembre 25 de diciembre de la mañana 26 de diciembre 27 de diciembre nos reuníamos allí yo creo que cerca de 20 a 25 personas diariamente para estudiar aquella ley y escribir un documento y entre ellos siempre profesor Jaime entonces recuerdo un día que salíamos y yo lo llevaba en mi carro hasta su casa que me dice lo veo lo veo alicaído y le digo profesor ¿cómo está? ¿cómo se siente? y me dice caramba Fabiola estoy sumamente abatido porque yo le he huido al totalitarismo más de tres veces y nunca pensé que me lo iba a encontrar en la salida en la salida de su vida estaba decaído pues por por la inminencia de un totalitarismo que que ya 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 se veía venir una anécdota adicional es que a los siete años el profesor Esra Haiman en Rumanía en el pueblo suyo original una noche llegó la policía yo no sé si bolchevique o qué o nazi y sacaron a su familia se los llevaban se llevaban de noche a los judíos y su familia fue sacada en la noche de esa casa donde ellos vivían y él venía detrás del padre y había una puertita baja en el zaguán saliendo de la casa que se usaba en estos países para meter allí el carbón y encender encenderla de noche como como chimenea que daba calor a toda la casa entonces cuando van saliendo el padre le señala a él así disimuladamente esa puertita y y y lo le indica que se 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 se introduce en ese nicho que era una chimenea sencillamente y pasó toda la noche solo sin saber qué sería de él porque su familia pues fue fue sacada como les digo por por la policía totalitaria de de aquel momento pero por fortuna cosas del destino regresaron al día siguiente pero imagínense lo que es para un niño de siete años que ya vivía el totalitarismo pues haber permanecido en esa en esa cueva oscura que fue esa chimenea sin saber de su destino ni de sus padres ni de sus hermanos entonces digamos eh el profesor jaimán encarnó para nosotros también eh los votos por la libertad del pensamiento por por el ejercicio de la libertad en eso él era muy contundente eh eh hasta hasta en lo académico o sea hasta en la entrega de las notas poníamos cronogramas de entrega José Luis eh en la coordinación académica y él eso o sea eh su eh su afincamiento en el ejercicio pleno de la libertad eh fue siempre digamos un rasgo contundente y para nada minimizado entonces bueno quería mencionar eso vale gracias Fabiola este no sé si alguien quiere terminar porque quiero o sea la gente tiene que nosotros tenemos ahora en media hora las tres y media tenemos el filósofa josevista del siglo veintiuno que es una un número especial de apunte filosófico y que se va a presentar en media hora así que no sé si alguien quiere terminar con algo y cerramos entonces por hoy no sé si Omar tiene algo que decir o Juan y cerramos prende el micrófono sí bueno también quería decir algunas cosas sobre sobre Jaime pero entiendo que lo del tiempo pues es terrible dos experiencias que tuve a propósito de unos seminarios que se organizaron en la escuela seminario de los viernes así como los seminarios de los miércoles en el instituto este seminario era muy concurrido estaba allí Arnaldo Esté Núñez Tenorio gente de la escuela de historia seminario entre filosófico y sociológico pero donde no faltaba Heimann nunca intervenía pero lo que yo notaba era que permanentemente estaba digamos escuchando con mucha atención una discusión que se llevó a cabo en ese seminario sobre el trienio y yo decía bueno ¿por qué Heimann está tan interesado en el trienio? por supuesto no le pregunté nada más el hecho de que estuviese allí pues ya era un honor pero de verdad que fue un momento muy grato igualmente un momento muy grato fue en una oportunidad donde yo estaba de director y quise organizar así como como estamos haciendo en estos tiempos tratando de ver cuánta gente viene el público el mercadeo etcétera entonces organizó un seminario una conferencia mejor dicho sobre sobre CAN y se hizo la propaganda respectiva por supuesto papel que se pegaba en las puertas de las oficinas de los salones etcétera y por más esfuerzo no sé qué pasó por supuesto falla de uno no fue ningún estudiante no fue ningún estudiante esperamos unos cinco minutos Heimann estaba allí sentado y claro uno podría imaginarse quizás con con X personas bueno yo me voy aquí no hay no hay nada que hacer no hay público pues Jaime ha dictado su conferencia de 45 minutos y la escuché yo solo y a mí eso de verdad que me me conmovió me me impresionó su 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 rigor su sentido del compromiso y que bueno no es que no le importaba que no lo escuchara simplemente pues no lo estaban no no hubo gente allí que lo que lo escuchara pero dictó su conferencia como que si el salón estuviese lleno era creo que el 219 el que tenía la mesita todavía antes de que llegaran no sé qué cosas allí entonces bueno Heimann fue una persona como dice Fabiola horizontal uno sentía que estaba hablando con un maestro pero yo veía que todo el mundo lo llamaba Erra así como le decía le decía Fernando le decía Lirio yo no le podía decir Erra a Jaime yo le decía profesor Jaime porque de verdad que era difícil pero quizás poco por la formación de uno pero sí y esa horizontalidad también se vio reflejada no solamente con los profesores con los estudiantes los estudiantes lo querían los estudiantes que no solamente tenían problemas de lectura de conocimiento de la filosofía sino los que tenían problemas en general y siempre acudían a Jaime y Jaime era una persona que atendía el tiempo que se requiriera a los estudiantes así como atendía a un profesor que le iba a hacer una consulta por eso fue tan querido porque creo que tuvo ese don de diálogo en su famoso jardín que bueno yo creo que ese jardín se hizo famoso por él bueno solamente gracias Omar Juan no sé si quieres cerrar tú con algo bueno no dar gracias a todos por por bueno por compartir estas dos horas magníficas y con respecto al profesor Jaime yo creo que es un gran emblema de la escuela y yo diría como escribió el profesor Fernando Rodríguez a a a poco a los pocos días del fallecimiento de Jaime un sabio escribió la muerte del sabio para mí Jaime era un sabio y y bueno y digo como el profesor Omar igual que que yo nunca le pude haber dicho Ezra a pesar de veinte veintitantos años de de cercanía de ir a su casa de caminar con él de tener algunos ritos de ir a tomar café a ciertas horas o de ir a comer la pizza con el café allá en el cafetal por su casa pero bueno siempre hubo algo así como una especie de veneración por el sabio pero bueno gracias gracias por esta linda oportunidad y y de algún modo por regresar a la escuela de filosofía de esta manera vale gracias gracias a todos ustedes gracias Fabiola gracias Omar y gracias Juan este gracias a todos por haber participado en esta jornada que me parece una jornada importante como para recuperar lo que ha sido la escuela y bueno ver qué futuro le espera pero también el ánimo de que estamos acá para tratar de mantener la escuela viva como sea los cuatro que estamos acá ahora somos miembros de un grupo que se llama giroscopio tenemos una página se llama giroscopio.org y entonces cualquier cosa que no se pueda hacer por la escuela lo vamos a hacer por giroscopio porque a nosotros nos interesa mantener la memoria de la escuela intacta y nos parece importante tratar de resaltar pues los valores de la escuela queremos darle las gracias a la profesora Nobuis Navas quien nos cedió este espacio para tener esta tertulia esta charla y también agradecer al profesor Machado que gentilmente ha estado participando con este Zoom y ha estado siempre pendiente de todo bueno y es un caballito de batalla y gracias Jorge y bueno gracias a todos ustedes por estar con nosotros acá y nos estamos viendo en un rato en menos de 25 minutos vamos a tener entonces este número de apuntes filosóficos 58 la filósofa usebista del siglo XXI que es una edición pluritemática conmemorando el tricentenario de la Universidad Central de Venezuela les esperamos entonces a las 3 y 30 gracias por todo un gran abrazo cuídense mucho y estamos hablando suerte éxito sí hasta luego gracias 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 oye de verdad que déjenme decirle que espectacular o sea de verdad que bueno todos los momentos lo que recordó la profesora Fabiola al final bellísima de verdad aquí estamos escribiéndonos leo lo que dicen los muchachos conmovidos los del primer semestre que qué bueno estar en una escuela donde tenemos historia y que yo no conocía a los profes que bueno cuando me dan clases están escribiendo así que verdad que que de verdad ¡Gracias!